Parece que a tu desayuno le falta algo. Ya lo creo. El sabor de colacao que tanto me gusta, pero para cuidar la línea... A esta señora le va a encantar colacao bajo en calorías. Ahora sí puedo, con mi colacao bajo en calorías. Tiene el mismo sabor de colacao. Y con la mitad de calorías. Colacao bajo en calorías, tu colacao. Y ahora te invitamos a probar las María Integral de Fontaneda. Son deliciosas.